Quisiera dirigirme usted a las y los trabajadores, a los empresarios, a senadores y senadoras, a las delegaciones también presentes. Vengo de Chile, un país pequeño que hoy nuevamente está avanzando. Recuperamos el diálogo y hemos establecido acuerdos. Se ha levantado nuevamente el movimiento social y como central recuperamos el rol de incidir en los procesos políticos. Hemos ocupado todos los espacios poniendo en el centro de la discusión el trabajo decente con el fin de avanzar en justicia y equidad social. Valoramos los avances que hemos logrado en este periodo, dando cumplimiento a demandas históricas de nuestra central, conseguidas en base al diálogo social con el gobierno y los empresarios. Conseguimos un aumento inédito del salario mínimo y la ley de reducción de jornada laboral a 40 horas. Se discutieron y ratificaron los convenios 190 y 176 de la OIT. Para nosotros, los convenios y recomendaciones de la OIT son instrumentos que nos permiten avanzar hacia más derechos y más justicia social. Hacemos el llamado al Parlamento chileno a que propicie y avance en materias de derechos sociales y laborales con el respeto irrecto de la libertad sindical. Para esto, les solicitamos la ratificación de los convenios 155 y 81. Es urgente que avancen también en aquellos convenios necesarios para Chile, como el convenio 102 sobre seguridad social. debemos avanzar en mejores pensiones para Chile. Y el convenio 149, que permite asegurar en salud un futuro más seguro, justo y equitativo para las y los trabajadores de enfermería y la población. En los acuerdos alcanzados por nuestra central en la negociación del salario mínimo, se estableció que el gobierno de Chile, este año, enviará un proyecto de negociación ramal. Esta negociación eliminada durante la dictadura militar en nuestro país, la cual es fundamental para enfrentar un futuro donde el mundo del trabajo presenta nuevos desafíos en materia de relaciones laborales, mejores condiciones de trabajo y una economía más equitativa. En los 16 países con mayor productividad laboral de la OCDE, existe negociación colectiva ramal. Necesitamos formalizar espacios de acuerdo que entreguen garantías mínimas a las y los trabajadores. Vamos a seguir luchando para que se cumpla esta demanda histórica de la central. No hay que tenerle miedo a la negociación ramal. En nuestro país, a pesar del aumento del salario mínimo, este aún se mantiene bajo la línea de la pobreza, afectando la calidad de vida de las familias de nuestro país. Hicimos el llamado a avanzar hacia un salario vital y estamos construyendo un observatorio tripartito que aporte insumos sobre el empleo, la informalidad, sobre los ingresos, gastos y el nivel de endeudamiento de las familias para poder construir una política salarial integral que tenga como principio fundamental asignar al trabajo un valor real. instamos a la OIT a ser garante de esta construcción que nos permitirá establecer el real valor del trabajo, aportando insumos técnicos que enriquezcan el debate para avanzar en verdadera justicia social. El diálogo social es el camino para fortalecer los derechos fundamentales donde ponemos en valor la libertad sindical, el derecho a huelga y la negociación colectiva, los cuales son el eje fundamental para fortalecer la democracia. Y hacemos el llamado a los gobiernos y empleadores a ser parte del diálogo social y avanzar hacia la construcción de políticas salariales. No tengamos miedo a hablar de repartición de la riqueza, de mejores salarios y condiciones. No tengamos miedo a hablar de trabajo decente y cumplir los compromisos establecidos en los ODS. No tengamos miedo al derecho a huelga y a la libertad sindical. No tengamos miedo a hacer un cambio cultural real donde exista justicia y equidad social. Muchas gracias.